Yo no, me he visto el nivel evidentemente, pero no lo he jugado, quiero probarlo Eh, no me sé tampoco las coins, no tengo ni putísima idea, vamos a probarlo y vamos Eh, no tengo ni idea de dónde están las coins, eso es una puta Y no tengo el practice music hack, se me cayó Venga, ahora sí, a ver si ahora Ahora sí se pone, perfecto Bueno Vale, let's go Vale, esa es la primera coin, qué fácil, ¿no? Pongo por arriba Júrame que me tengo que colar aquí, tío Vale I know, I know Ah, ya me ha salido Cojonido, perfecto 37 que hay en el zoom coaster, ¿vale? Vamos a darle primer intento a esto Decime si Vale, me he cagado, me he cagado, me he cagado Vale, aquí hay otra coin Vale, aquí hay otra coin ¿Aquí? Era aquí, este, me he saltado uno, ¿no? Joder, qué malo soy, hermano, me rayo con todo Y los stream demon estos que vayan a salir la 2.2, ¿cómo van a ser, bro? No, así, imposible Literal, bro Es que tengo que girar la cabeza, que me parece súper fuerte A ver si encuentro esto No sé cómo lo he hecho, ¿eh? Vale, no me acuerdo de más Vale, aquí sé que tengo que spamear Vale Geometry Dash Fluke Let's go Hostia, araña guapa, eh Fluke, 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 fluke Let's fucking go Con la 3 coin Yatsa, así de Turkish No sé, no me lo he puesto 41 intentos 41 intentos, GG